Bueno, y una de las comunas de la región metropolitana que va a iniciar la fase de transición es Lovar Nechea. Para conocer cómo evalúa esta fase del plan paso a paso, vamos a tomar contacto. Está en pantalla el alcalde de esta comuna, Cristóbal Lira. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Mónica, por invitarme y para que veamos los detalles de lo que significa esto. Sí, mire, lo primero que quería preguntarle es su opinión general respecto de que Lovar Nechea esté dentro de este grupo de comunas. No es solamente Lovar Nechea, lo decíamos. En la región metropolitana son siete, dos más de la región de Valparaíso de este grupo de comunas, que sea parte de este grupo de comunas, que comienza, no es que pase de inmediato a fase cinco, nos vamos a fase dos recién. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión general de que entre en la fase dos de este plan paso a paso? Mire, Mónica, yo estoy muy contento y especialmente por el tema del trabajo, porque la verdad que no toda la gente puede hacer teletrabajo. No, aquí en Lovar Nechea tenemos una realidad de personas que van físicamente a trabajar y son trabajos por el día, como por ejemplo la gente que mantiene la piscina, la gente que hace los jardines, la gente que trabaja en las casas apoyándolas, asesoras del hogar, gente que trabaja en transporte, muchas veces escolares que están hoy día haciendo otro tipo de trabajo. En fin, mucha gente que está sin trabajo, yo al recorrer los lugares más necesitados, los lugares más vulnerables de la comuna, me han hecho ver la necesidad de salir a trabajar. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para toda la gente que trabaja en este tipo de empleo y que gana un sueldo diario normalmente y que cuando no van a trabajar normalmente no lo reciben. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, esa realidad muy dura, muy difícil y afortunadamente aquí tenemos bastante controlado, en un momento estaba bien difícil la cosa, pero en este momento está bastante controlado, tenemos menos de 70 casos activos, por lo tanto yo también tengo la tranquilidad de que no hay un alto grado de contagio y los 70 casos activos y sus cercanos también los tenemos muy seguidos, tenemos la trazabilidad de ellos y sabemos exactamente, lo estamos llamando todos los días para tratar de evitar que ellos contagien más gente y además hemos multiplicado muchas veces el número de PCR que estamos haciendo diario con el fin de tratar de captar en lugares de afluencia público donde están esos asintomáticos que están contagiados y que contagian a mucha gente. Tratar de captarlo y todos los días captamos 5 o 10 casos así y es muy importante porque inmediatamente los aislamos. De esa forma se va controlando esta pandemia. Ahora quisiera preguntarle respecto de este proceso, la gente también tiene el cuestionamiento no solo en Lobarnetea, por ejemplo en Vitacura, en las distintas comunas en Ñuñoa, donde se comienza este proceso. Lo que quiero preguntar es qué significa en concreto estar en fase 2, qué se puede y qué no se puede hacer, sería bueno repasarlo para explicarle que no lo están viendo hasta ahora. Bueno, esta fase 2 de partida entre lunes y viernes no hay que pedir permiso para salir de casa en las horas que no hay toqueque, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Todos pueden salir. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, todos los comercios que no están en esa lista de prohibiciones que tiene el Ministerio de Salud, como son los bares, los clubes, los cafés, los gimnasios, todo lo que no sea eso puede abrir. Por ejemplo, las peluquerías, los locales chicos que dan a la calle, los que no están en grandes malls, todo eso puede abrir. Por lo tanto, siempre que sus empleados no vivan en una comuna con cuarentena. Porque la idea, aquí hay dos focos de contagio. Uno es la gente que pueda venir de comunas que tienen más casos activos. Y por otro lado, son las reuniones sociales. Eso es lo que el extranjero nos ha dicho, la experiencia donde más se ha producido el rebrote. Sí, es bien bueno puntualizar eso. Respecto primero, para que después me siga contando las otras cosas. La movilidad, o sea, se puede ir de una comuna a otra, pero que esté también en fase 2. O sea, tiene que ser una de las siete comunas que están en fase 2. Las personas se van a poder mover entre una y otra. O sea, eso se puede. Pueden ir de una comuna a otra, pero solo si es dentro de estas siete de la región metropolitana. O en el caso de las dos de Valparaíso, también podría hacerse entre las dos comunas de la región de Valparaíso. Pero también es importante destacar eso. Quienes van a poder trabajar en los lugares que se abren o en los diversos empleos que usted mencionaba, en algunas de las siete comunas de la región metropolitana, las dos de Valparaíso, son quienes viven también en comunas que están en fase 2. No puede venir alguien de una comuna que está en cuarentena a trabajar, a menos que sean empresas esenciales. Claro. Es bueno aclarar que la gente que hoy día puede trasladarse de una comuna a otra, esa se mantiene. Sí, porque son trabajos esenciales. Que trabajan o en lugares públicos, como municipalidades, que tienen autorización para moverse, o que trabajan en empresas esenciales, como dice usted. Claro, pero no es que van a poder abrirse, por ejemplo, usted decía, cafés, peluquería, y que gente de otra comuna que está en cuarentena va a poder venir a trabajar en esos lugares que no son esenciales. Eso no se puede. No, casi es un beneficio adicional para la gente de la comuna, lo que a mí me agrada mucho, porque es lógicamente que vamos a motivar el empleo dentro de la comuna también, por lo menos durante esta semana. Otra de las medidas que cambia es que se pueden hacer reuniones sociales, hasta cinco personas pueden ir a una casa. O sea, en una casa donde viven cinco personas pueden ir cinco adicionales. Se puede invitar a cinco personas, no importando el número de personas que viven en la casa. Así es que ahí, ese es un cambio importante. Y en el espacio público se pueden reunir hasta, en un espacio abierto, hasta diez personas. Es decir, si se juntan diez personas en una plaza, o salen a correr diez personas, manteniendo la distancia social, haciendo deporte, o salen a andar en bicicleta, o pasear a los adultos mayores, en fin. Tienen que tener la distancia social, pero pueden ser hasta diez personas. Eso es un cambio también importante que se hace ahora, que es muy destacable, porque la gente obviamente, lo único que quiere también es salir un poco de la casa, ¿no es cierto?, y tener la libertad, ¿no es cierto?, de poder hacer caminar o salir, especialmente el adulto mayor, como hemos visto. Así es que, yo diría que ese es un tema fundamental. Para mí, como le digo, el trabajo es, yo creo, el gran cambio en esto. Y el gran riesgo, por supuesto, es a que no respetemos, ¿no es cierto?, las medidas sanitarias básicas, o no actuemos con la misma responsabilidad que se ha actuado hasta ahora, porque no se vaya a pensar que hay una sensación de que esto se pasó, de que ya no tenemos la enfermedad, ¿no es cierto?, que el virus se fue, porque el virus sigue igual. Incluso, yo le digo, Mónica, que hoy día, o sea, a partir del martes, el riesgo de contagio aumenta, porque lógicamente que va a haber mucho más personas en la calle, el riesgo de contagio aumenta, por lo tanto, las medidas sanitarias que hay que tomar y cuidar son, pero con mucha responsabilidad. Hablamos ya de lo que se va a poder hacer, de lo nuevo que sí se va a poder hacer en esta o en cualquiera de las nueve comunas, porque son siete de la región metropolitana más dos de la región de Valparaíso. Hablemos de lo que no se puede hacer, de lo que sigue estando prohibido. Por ejemplo, el toque de queda sigue vigente. ¿Qué otra cosa más sigue siendo una exigencia, por ejemplo, el uso de mascarillas? Expliquemos eso también, que es importante. ¿Qué cosas no crean que van a tener que dejar de hacer o qué cosas siguen estando prohibidas? Bueno, siguen estando prohibidas la apertura de restaurantes, la apertura de pubs, el gimnasio, todo tipo de cafés, lugares cerrados. Eso está, los cines, eso sigue prohibido. Los clubes también están prohibidos. Es decir, independiente que uno pueda usar una cancha abierta en un club, los clubes están cerrados, porque aquí las cosas hay que ser súper claras. La nieve, uno dice, bueno, pero usted tiene en la comuna de Los Barnechea tres centros de esquí. Los centros de esquí están cerrados. Y aquí no se permite que esto se abra, porque lógicamente también se requieren instalaciones, baños, restaurantes, lugares donde la gente pueda estar, en los centros de esquí, y por lo tanto eso ya son lugares cerrados donde se junta mucha gente. Por lo tanto, los centros de esquí en esta etapa también están cerrados y sabemos que se puede prestar para mucha confusión, por lo tanto no tiene que estar con mucha fiscalización con carabineros en el camino para evitar, no sé esto, que la gente suba. Está prohibida la ida a la segunda casa, por lo tanto tampoco nadie se puede mover de su primera casa a su segunda casa, si es que tiene alguna casa de veraneo, no sé esto, ya sea en una de las comunas que se ha levantado la cuarentena, o quizás no sé esto, en los centros de esquí. Eso también está prohibido. Sí. Así que... Es un repaso básicamente, alcalde, de lo que se puede, lo que no se puede hacer, que es importante, que es útil, y usted valoraba esa medida. Para cerrar, lo quiero cambiar, fíjese, completamente de tema. Y le quiero preguntar, ¿cómo ve, quiero saber cómo ve usted a la alianza de gobierno en la cual es parte, ¿cómo ve al gobierno, al parlamento, después de la promulgación, acaba de ser promulgada, de hecho, la reforma que permite el retiro del 10% a las AFP? ¿Qué le parece a usted que se haya logrado esto? ¿Qué le parece que haya perdido las votaciones que esperaba el gobierno en el parlamento, y por mucha más amplia mayoría? De hecho, hay más diputados votando a favor del 10% de las AFP que en contra. ¿Cómo ve usted al gobierno? ¿Cómo ve la situación política? Bueno, sin duda que hay que reconocer que esto es un duro golpe, digamos, porque lógicamente que aquí se produjo una indisciplina, ¿no es cierto? Llámelo como quiera, ¿no es cierto? Se supone que todo Chilevamos tenía una idea muy clara, ¿no es cierto?, respecto a este tema de sacar dinero de los ahorros de los chilenos. Yo también lo tengo, digamos, creo que mucho mejor es actuar con el crédito, ¿no es cierto?, con un crédito blando, con un crédito barato, con un crédito que incluso se perdona si la persona no puede pagar a futuro, que sacando plata de los ahorros. Pero, lógico, nunca los ahorros, por algo la previsión es obligatoria, es tremendamente popular decir que vamos a sacar plata, ¿no es cierto?, de los ahorros. Por algo, ahorrar en estos sistemas es obligatorio, porque si no nadie ahorraría. Entonces ahí es donde hay una mano obligatoria que lo obliga a uno a tener un ahorro para la jubilación. Bueno, desgraciadamente yo creo que esto ha sido un golpe duro, ha sido un golpe duro para la alianza, pero también creo que las alianzas se recuperan. Y yo he visto un ambiente bastante distinto en estos últimos días. Ya hay como la necesidad, ¿no es cierto?, se ha visto tanto rompimiento que nace como una fuerza nueva, ¿no es cierto?, fresca, que requiere unirse. Y yo creo que esto va a tener que sanarse, digamos, y va a tener que recuperarse la alianza. Estoy seguro que así va a ser. Seguramente hay que refrescar algunas cosas, cargo de todo, porque en realidad, como lo que hizo Eópolis, no tengo idea. Yo creo que algo va a haber que hacer, porque también la gente quiere ver caras nuevas, digamos. Tampoco quiere estar siempre con la misma gente, digamos. ¿Usted se refiere a que deben haber cambios en las directivas de los partidos? ¿Usted también le parece que aparte de eso es necesario un cambio de gabinete? Yo creo que todos queremos ver caras nuevas, ¿no es cierto?, que vengan... De repente cuando hay estos golpes tan duros, estos golpes fuertes, es bueno, ¿no es cierto?, retomar con nuevas caras. Yo creo que se necesita, Mónica. ¿Un cambio de gabinete? Probablemente, no digo cambio de gabinete total, pero algunas personas probablemente... Sí, yo no soy nadie para decir qué es lo que tiene que hacer el presidente, lo sabrá él, pero si a mí me preguntaran, yo diría, cuando hay golpes de esta magnitud y de esta naturaleza, yo creo que siempre es bueno refrescar un poco la cosa. Pero como le digo, yo no tengo más que opinar que eso, digamos, de lo que pienso. Ok, Cristóbal Lira, Alcárdelo Barnetchea, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, en Novia es Noticia, que esté muy bien. No, Mónica, muchas gracias por ayudarme también a aclarar lo que va a ocurrir a partir del martes 28, que es muy importante que todos los vecinos y toda la gente sepan, ¿no es cierto?, a qué atenerse. Muchas gracias, buenas noches. Que esté muy bien.